Estuve a punto de llamarte Por poco y no me logro detener Pero me acordé que no me gusta como eres Y no pienso intentarlo otra vez Estuve a medio paso de rendirme Porque nunca me vi con nadie más Dale la verdad, si vieras cuánto me hace daño Entender que nunca fui tu prioridad Si no te interesaba, pues me lo hubieras dicho Pa' que diablos me besabas y la luna me bajabas Y tan solo fui un capricho Podía detenerme, encadenar mis manos Pa' que nunca te tocaran y así no me enamorara de un amor tan inseguro Tengo roto el corazón Yo besándote la frente y tú portándote corriente Es injusto que yo sea el perdedor Si no te interesaba, pues me lo hubieras dicho Pues me lo hubieras dicho Pa' que diablos me besabas y la luna me bajabas Si tan solo fui un capricho Si tan solo fui un capricho Podía detenerme, encadenar mis manos Pa' que nunca fui un capricho Pa' que nunca te tocaran y así no me enamorara de un amor tan inseguro Tengo roto el corazón Tengo besándote la frente y tú portándote corriente Es injusto que yo sea el perdedor Tengo roto el corazón Tapos que yo sea el perdedor Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón ¡Como no es un capricho ز